Una tarde de alegría vivieron los adultos mayores de la Casa Hogar San Damián, con la visita de las candidatas y candidatos del Carnaval Internacional Mazatlán 2013. Los aires del carnaval llegaron hasta este albergue, que tiene por objetivo proporcionar atención diurna y asistencia a hombres y mujeres de la tercera edad que allí acuden. Con música, juegos y bocadillos, los aspirantes convirtieron una tarde de rutina en una llena de sonrisas y algarabía carnavalera. Cada una de las aspirantes a la corona de la Reina del Carnaval 2013 se presentaron ante los abuelitos. Estefanía Fernández, Lucy Álvarez Osuna, Paulette Salazar, Elizabeth Patarroyo, Carelia Macedo, Vanessa Gaitán, Lidia Rojas, Ileana Armenta, Leslie Salas y Karen Cabrales. Sorprendiendo a los visitantes, uno de los integrantes de la Casa Hogar sacó su guitarra y les dedicó un par de canciones que hicieron que todos los presentes disfrutaran aún más. Las niñas aspirantes a la corona infantil Sachenka, Fátima y Evelyn bailaron e hicieron pasar un rato agradable a los ancianitos, al igual que los candidatos a Rey de la Alegría Carlos Luna e Iván Toscano, quienes además los hicieron cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!